Estamos de vuelta de la pausa y vamos a darle la bienvenida a Ricardo Cárcamo, periodista del diario Concepción, para hablar como cada jueves de Cultura. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes para todas las audiencias de Evo. ¿Qué te parece si comenzamos hablando del cine Evo? Inició el 11 de febrero, termina este sábado 19, así que por qué no hablamos de los hitos que han marcado estos días de festival, ¿cierto? Me imagino que el homenaje a Elisa Longcón es uno de ellos. Sí, efectivamente fue una instancia bien significativa. También la comunidad se ha podido involucrar porque han habido actividades presenciales que han sido importantes, junto también con el formato virtual, donde en Cine Evo.cl, por ejemplo, para todas las personas que quieren ser parte de este evento, se pueden descargar o ver online los documentales, las distintas categorías, las obras que están en competencia. Y como bien decías tú, ahora entra en su recta final y se viene a Concepción. Las dos jornadas finales son acá, mañana y el sábado, donde van a haber jornadas de autocine en el Teatro Guido Guido. Ahí la gente que quiere asistir tiene que ingresar e inscribirse en la página oficial de www.cineligo.cl, porque lógicamente es con aforo limitado, por más allá que sea este sistema del auto, donde tú lógicamente estás dentro de tu vehículo disfrutando algunas películas. Van a haber tres películas mañana y dos el día sábado, así que las personas que quieren asistir y también el día sábado se va a llevar en el mismo espacio, a cabo la ceremonia de clausura de esta vigésima segunda edición. Súper interesante que mañana llegue el autocine aquí a Concepción, al menos yo nunca he tenido esa experiencia, entonces la invitación es que las personas puedan ir, porque las películas que van a estar dando mañana es Papelucho, La Mirada Incendiada y también Padeciente. ¿Tú has visto alguna de esas películas? La de Papelucho, no, era bastante entretenida, es que, por ejemplo, para gente de mi edad, el Papelucho es como que te acompañó a la infancia, entonces igual era un personaje que uno siempre tenía ahí y la película igual era bastante bonita. Tú también hablabas de algo sumamente importante, que son, hay más de 100 cortometrajes disponibles en la página de Cinelebu, que se pueden ser vistos gratuitamente. De hecho, también está disponible la triología Batalla de Chile del director Patricio Guzmán. Sí, como comentábamos, todavía están en un formato híbrido el festival. Bueno, el festival comenzó cuando recién se anunció este tema del retroceso a fase 2 en distintas comunas de Gran Concepción, pero en este caso, para los cinéfilos, porque de repente hay gente que dice, oye, los canales tradicionales siempre dan la misma temática de película o de trabajo, en este caso se puede acceder a una gran variedad documentales internacionales, cortometrajes, ficción, hay muchas temáticas, entonces también está el corto bestia que es el chileno que va a competir por el Oscar, entonces hay una gran variedad de películas a las que la gente puede acceder y de forma gratuita. En mi caso, yo tuve la oportunidad de ver esta trilogía de Patricio Guzmán cuando estaba en la universidad, porque él vino a hacer una charla y pude conocerlo, y yo creo que es una muy buena oportunidad que las personas puedan ingresar a la página y ver esta trilogía de forma gratuita. Sí, como dices tú, bueno, en tu caso había un nexo ahí que te motivó un poco al tema, pero, y hay muchas obras chilenas también, eso yo creo que igual hay que destacarlo, que en el fondo la creación cinematográfica a todo nivel, tanto a lo mejor como producciones un poco más largas, más comerciales si se quiere, también con este tipo de trabajo para festivales que lógicamente hacen que este ámbito en Chile que de repente funciona para curso pueda mostrar su trabajo. Claro, vamos a estar atentos entonces a estos dos últimos días que quedan del Cinelebus, y que llega mañana a Concepción. Cambiemos de tema y hablemos de la pandemia, porque la semana pasada hablamos, por ejemplo, que hubo cambio de fase, pero también esto ha significado que los artistas se reúnan y hablen sobre la problemática que esto también trae para la cultura, y por ejemplo al arte, a la música, para que se hagan festivales, ¿qué opinas tú respecto a eso? Bueno, yo de hecho en el diario hice un tema el domingo pasado justamente de eso, que mucha gente de la comunidad artística de distintas expresiones me comentaba eso, que en el fondo no entendía mucho, como por ejemplo un recinto comercial, pues recibimos 4.000, 5.000 personas y tú en un espacio abierto, o en un mismo teatro tienes que tener un aforo tan reducido, porque lógicamente el arriendo de un espacio cuesta dinero, y si más y más se le agregan los protocolos sanitarios, todo lo que tú tienes que tener para que efectivamente se pueda llevar a cabo un espectáculo con las condiciones actuales, te encarece todo. Entonces, por eso al pasar a fase 2, o se reprograman, o derechamente se están cancelando muchas cosas, porque no sale a cuenta. El gremio del arte y la cultura yo creo que ha sido uno de los más golpeados, y como decías tú, muchos artistas se han reunido, han circulado videos respecto a estas solicitudes, que en el fondo se retomen los espectáculos con aforo 100%, yo creo que a lo mejor eso no es posible en este momento, pero sí tener un poquito más de criterio en cuanto a homologar ciertas cosas. Como te decía antes, o sea, si en un mall, que es un recinto cerrado, tú puedes tener 3.000 personas, porque dicen que cumple con los metros cuadrados, distanciamiento social, ¿por qué no también se puede hacer en eventos al aire libre, donde las posibilidades de contagio son mínimas? De hecho, yo le podía hablar con Rodrigo Osorio, el presidente de la Sociedad del Derecho Autor, y él me comentaba que hicieron estudios clínicos con la Universidad de Chile, donde se demostró que en un espectáculo, si se mantiene sobre todo el uso de mascarillas y distanciamiento social, las posibilidades de contagio son muy bajas. Claro, ahora en nuestras pantallas, por ejemplo, estábamos viendo un video que hicieron artistas chilenos, criticando, ¿cierto?, esta misma temática que estamos conversando, que es el abandono, ¿cierto?, por parte de las autoridades a la cultura en el tema de la pandemia. Y claro, ellos dicen, si están abiertos los malls, si están abiertos los estadios, por ejemplo, ¿por qué no hay posibilidad para que la música y el arte también se puedan desarrollar? Tenemos que tener en cuenta que, claro, es una actividad recreativa que nos ayuda, por ejemplo, para que nos desestrecemos, pero además hay trabajadores detrás. Obviamente, porque, por ejemplo, como decías tú, uno se queda, no sé, con los músicos, con la gente, con los actores, con las personas que hacen, protagonizan esto, pero, por ejemplo, la industria, no sé, de personas que son asociadas a las producciones, que arrientan equipos, que arrientan espacios, que trabajan en esto y que, de una u otra manera, su fuente principal de ingreso se ha visto coartada, porque entre fines del 2021 y inicio de este año, como que estaba volviendo un poquito a levantar el tema de la cultura, el verano siempre es súper fuerte por festivales, por actividades que hacen municipios o algunas otras instancias donde para muchos artistas es casi el año, a lo mejor, en lo que se refiere a lo económico, tener una buena parrilla en verano, entonces que te corten esa entrada de dinero, lógicamente que es muy fuerte y, como decías tú, no solo para los que protagonizan, no están sobre el escenario, sino para todos los que trabajan detrás y que permiten que los espectáculos se desarrollen de buena forma. Claro, así es. Ricardo, ahora te invito a que escuchemos lo que nos contó Daniel Gómez, productor artístico. A nosotros como bodeguita de Nicanor nos afectó mucho el cambio de fase, tuvimos que bajar más de ocho eventos, ya sea masivo en el espacio marino, entre comillas masivo con los aforos que se permitían, y el local principalmente, afectando a muchos de nuestros trabajadores, y a muchas personas que coexisten bajo este ecosistema, especialmente la música, la música ha sido castigada, los artistas han sido castigados, el sistema de fase realmente está demostrado que no aporta. Ayer escuchábamos a Daniel, que encuentra de primera fuente lo que han tenido que vivir los músicos, como productor musical, en este contexto de pandemia. Ricardo, ¿por qué no hablamos del Señor de los Anillos? Sí, hace poco se anunció que vuelve el Señor de los Anillos, aunque si tú revisas lo que se dice respecto a esta serie que se va a estrenar en septiembre a través de la plataforma de Amazon, tratan de desenmarcarla de cierta manera, lógicamente está relacionada con la historia, a lo mejor con el mundo fantástico, con los aspectos más fundamentales, pero están tratando de desenmarcarse, y se dice que no es una precuela de lo que fue la historia de esta trilogía que encantó a tantas personas alrededor del mundo, la verdad yo creo que hay que esperar un poco, y si tú ves el trailer, por ejemplo, son imágenes similares, pero por lo menos yo no percibí tanto similitud con ciertos personajes históricos dentro de la trilogía, entonces se trata de hacer esa diferencia que en el fondo es una historia ambientada o que lógicamente está basada en ciertas cosas que son similares, pero que va a tener su independencia, yo creo que a eso apunta, y lógicamente esto ha despertado un interés muy grande entre quienes son fanáticos de esta saga cinematográfica, pero que también literaria, que encantó a tantas personas alrededor del mundo, y ahora lógicamente hay mucha expectativa con esta nueva serie. Claro, como tú comentabas, hay muchos fanáticos que están esperando ver esta serie, que no es la antesala, no es la precuela, pero que sí está en el mismo universo para los fanáticos, no se enojen, ¿cierto? Va a tener, tiene que ver, tiene relación con El Señor de los Anillos, también con El Hobbit. Muchas gracias Ricardo por estar con nosotros, espero que nos veamos la próxima semana. Muchas gracias a ti, bueno, sigan informándose ahí junto a Teo.